Hola amigos de nuestras redes sociales, a continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los acontecimientos más importantes hasta este momento. Anthony Blinken ya está en Haití para abordar la transición y seguridad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó este jueves a Puerto Príncipe, donde hablará con las autoridades de Haití sobre la transición y visitará la base de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, liderada por Kenia, y cuyo objetivo es ayudar a poner freno a la violencia en el país. El avión en el que viajaba Blinken aterrizó en el aeropuerto de la capital haitiana, primera etapa de un trayecto que lo llevará también a la vecina República Dominicana. En otras informaciones, depositan solicitud de coerción contra el regidor implicado en red de narcotráfico en San Pedro de Macorís. Rescatan 20 inmigrantes dominicanos de una embarcación que se hundía en el Océano Atlántico al noreste de Samaná. Luisa Binader dice, no debemos permitir que Haití vuelva a caer en el olvido. En las globales, la policía identifica a las cuatro víctimas mortales del tiroteo ocurrido en un instituto de Georgia. Y en espectáculos, Jay Wheeler y Samira celebran la llegada de su primera hija. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do Y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arrobaeldia-de-paco-de-o Y en Facebook, Periódico El Día. Les informó Katherine Espino. Recuerden que somos Periódico El Día. Cada día mejor. ¡Gracias!